Bueno, hoy hicimos público en la mesa el análisis que hizo la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, como saben todos de la Facultad de Ciencia Económica, hizo un análisis del costo eventual que debería tener la tasa. De ese análisis surgió un costo del 19,44%. Hay algunas cuestiones todavía que la empresa Itatí Asociados, concesionaria, va a hacer algunas observaciones o aclaratorias respecto al informe, con lo cual hemos decidido pasar a un nuevo cuarto intermedio, por el lapso de 5 días hábiles, en el cual la empresa Itatí va a hacer sus aclaraciones o solicitud de aclaraciones y observaciones sobre el informe, para a partir de ahí llegar a un acuerdo definitivo. ¿Se está cerca de un acuerdo a partir de este número que se acerca más a las pretensiones? Estamos avanzando, es un avance, ambas partes recibieron el informe, no hicieron mayores consideraciones porque lo van a analizar en profundidad, pero para eso son estos 5 días hábiles que se vienen de análisis del informe. Fuse había dicho que en realidad el informe no era vinculante, ¿en ese sentido al final lo tuvieron en cuenta? Sí, está claro desde un principio que el informe no es vinculante porque acá nosotros estamos analizando como municipio en una postura de conciliación o de intermediación entre los dos sectores que están en pugna hoy y la idea del análisis o del informe de la UNAM fue, y es que haya un análisis hecho por profesionales de indiscutida trayectoria, como son el equipo técnico de la UNAM, y que ese informe de una postura para que las partes puedan tener una base sobre la cual trabajar en el número o en el porcentaje, pero claramente no es vinculante, es para tener una referencia técnica especializada de cuál debería ser el costo. ¿Nos queda claro por ahí el resultado que habla la facultad, por lo menos para las personas de la mesa? ¿En base a qué datos se hizo? En base a la información que le ha otorgado Itatía Asociado, este informe primero que no es vinculante, y se ha hecho en base a copias, fotocopias simples que se le ha entregado de sus balances, y a también información digital, con lo cual nosotros, la UNAM trabajó bien sobre datos aportados por Itatía Asociado, esos datos no reflejan, no son instrumento público, con lo cual nosotros desconocemos si son datos reales o no, porque no tuvimos el alcance a la documentación de Itatía Asociado. Pero como al no ser vinculante, no nos vamos a oponer o no al informe, vamos a hacer mención de que el mismo no es vinculante, y además está hecho sobre datos que se desconocen. ¿Pero teníamos entendido, llamó la atención, creíamos que también le iban a solicitar a ustedes sus costos, sus datos, su número, para hacer un estudio más, que tenga en cuenta de todas las partes? Lo que pasa es que en razón de, lo que se está evaluando es la razonabilidad de la tasa, de la tarifa, perdón, no de la tasa. Nos está hablando, nos está poniendo a consideración los gastos que tiene la empresa. Esto, si auditamos la empresa para saber cómo afecta al toque andén, vamos a gastar mucho tiempo más. Inclusive, el Itatía Asociado no se quiso someter a una auditoría, por eso solo aportó los datos en copia simple y de forma digital, diríamos. Pero, bueno, ahora se va a evaluar, Itatía, el informe y la postura, nosotros ya hemos fijado nuestra postura al 10%. Hoy estamos en el 13,75%, lo que sí, como novedad, es que el Consejo no quiere, durante el tiempo de esta prórroga, ceder lo que le corresponde al municipio del 3,5% y del 10% del cano, con lo cual eso afectaría los ingresos, o sea, incrementaría el valor del toque andén. Eso lo vamos a ver cómo impacta en la decisión de las empresas y en el ingreso a la terminal de Posada. Es un hecho que el municipio no va a ceder más el 3,5%. Yo creo que es un hecho, no veo ningún cambio de postura sobre el 3,5%, lo cual afecta para mí gravemente la negociación, porque le agrega un porcentual y por lo que escuché hoy en la mesa, veo que tampoco se quiere mover mucho Itatía Asociado, es decir, base a eso si nadie resigna, el toque andén va a quedar entre el informe de la UNAM, lo que quiere continuar cobrando Itatí, lo que quiere continuar cobrando la municipalidad, en vez de un 25% va a quedar en un 24%. Ese 1% la verdad que nos beneficia a las empresas y las empresas continúan pagando un toque andén excesivo. Estuvieron 5 días, por lo que usted me traza, es un panorama bastante pesimista, podría llegar a haber un acuerdo, sobre todo para la opinión pública, los usuarios del servicio, qué podemos esperar en estos 5 días y cuando se reúna nuevamente. Y nosotros hemos fijado en una postura que hemos fijado desde el comienzo que ustedes la conocen, hasta ahora se ha prorrogado todo en concepto de lo que ha querido el municipio y lo que ha querido Itatía Asociado, ahora estos 5 o 10 días seguramente va a evaluar qué ofrecimiento hace Itatía Asociado a su reducción de porcentual, claramente quien no se va a mover de su posición es el municipio. Inclusive yo quiero salvar algo, el Poder Ejecutivo sí ha acompañado en la prórroga por ahí de no cobrar el 3,5 hasta que se resuelva esto, pero no ha sido el Consejo Deliberante. Entonces como es una decisión que tiene el Ejecutivo, recae sobre el Consejo, por eso es inamovil la postura del municipio en su conjunto.